A conciliar Marbel y Polo Polo por injurias contra Francia Márquez. La Fiscalía citó a conciliación al abogado y exdirector del CTI Julián Quintana, la cantante Marbel y al influencer Miguel Polo por el delito de injuria en contra de la vicepresidenta electa Francia Márquez. Fueron citados para el próximo 18 de julio por una fiscal adscrita al Grupo Nacional de Trabajo para amenazas de la dirección especializada en contra de las violaciones a los derechos humanos. El exdirector del CTI Julián Quintana fue denunciado porque en su cuenta de Twitter, en plena campaña electoral, dijo que Francia Márquez era la candidata del ELN. Sobre la cantante Marbel advierte la citación a la conciliación que debido a la querella formulada por la doctora Francia Márquez Mina, entonces candidata a la vicepresidencia de la República y ahora vicepresidenta electa, con ocasión de las publicaciones hechas en la red social Twitter desde el perfil Marbelle. Y el denominado, influencer, Miguel Polo Polo, fue denunciado por haber acusado de, estafadora, a la vicepresidenta electa. Recibimos con satisfacción a convocatoria a estas diligencias. Lo estábamos esperando desde hace meses pues, en el marco de la campaña, el daño a la honra de la vicepresidenta electa fue incalculable. Por esta razón se hicieron las querellas correspondientes, convencidos de que lo que se dijo de ella en la contienda electoral es falso. En cualquier caso, estamos dispuestos a continuar con estos procesos si es lo que corresponde, dijo a Caracol Radio el abogado Carlos Hernán Escobar. Las diligencias de conciliación quedaron programadas entre las 9 a.m. y las 11.30 a.m. en el búnker de la Fiscalía en Bogotá. También serán citados el periodista Gustavo Rugels, y una ciudadana a quien se identificó como Ornella Cabezas y quien hizo un video en la red social TikTok diciendo que era hija de Francia. La inasistencia injustificada a esta audiencia tendrá como consecuencias el desistimiento de la querella, para el caso del querellante o iniciación de la acción penal mediante formulación de imputación si fuere procedente, para el querellado de acuerdo con lo establecido en el artículo 522 de la ley 906 de 2004. Indica la citación a la conciliación. Noticia en desarrollo. Y dejarnos tu comentario. Gracias.